En Coproconas siguen las campañas de salud y acompañamiento de vigilancia en las IPS de Villa del Rosario. Paola Rueda, coordinadora, nos habla del trabajo que se está realizando. El día de hoy nos encontramos en nuestro hermoso parque Los Libertadores en el municipio de Villa del Rosario para contarles a ustedes televidentes del Canal 8 de Televilla que estamos realizando en diferentes instituciones de salud un seguimiento de vigilancia y control por parte de la firma de la doctora Coproconas En esta semana anterior realizamos auditoría de vigilancia al stock de medicamentos y el desabastecimiento de los mismos en la farmacia de Cotsalud llamado Fimédicas En esta farmacia encontramos, las personas que atienden en la farmacia nos manifestaron que existen algunos medicamentos que ya están disponibles para la población que en algún momento estaban pendientes pero que ya en las semanas anteriores han estado llegando a la farmacia Es importante que estas personas que tienen medicamentos pendientes en la farmacia Fimédicas de Cotsalud puedan pasar por las instalaciones de la farmacia a reclamar cada uno de estos medicamentos, recuerden, Fimédicas de Cotsalud También es importante recordarle a la comunidad rosariense que la farmacia y cada una de las farmacias están obligadas después de 24 horas si no está su medicamento disponible en la farmacia hacérselo llegar a domicilio Si usted se acerca a la farmacia, a cualquiera de las farmacias presentes en el municipio o sea en Cercot, o sea ofimédicas, tendrá y no encuentra disponible el medicamento al cual le formularon, usted tiene, está en todo su derecho de solicitar que la entrega se la hagan a domicilio Esta entrega podrá ser llevada a su hogar dentro de las 24 horas siguientes Es importante saber los derechos y los deberes a los que tenemos como usuarios Dentro de esos está la entrega de medicamentos a domicilio Los saludo nuevamente desde el Parque Los Libertadores de Villa del Rosario Un saludo muy cordial para todos los televidentes de Cala Locho de Tenevilla El día de hoy quería comentarles que esta semana, los días jueves 10 de noviembre y viernes 11 de noviembre se estarán realizando en las instalaciones del parque una jornada de afiliación dirigida a migrantes colombianos, migrantes retornados, colombianos retornados Es importante que las personas que se dirijan a la jornada de afiliación que se realizará en el parque tengan presente que esta jornada estará habilitada desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana En esta jornada estarán presentes COTSALU, COTSOS y Nueva APS También tendremos acompañamiento por parte del CISBEN el cual estará recepcionando documentos para solicitud de nuevas visitas por favor traer copia del documento, una copia de un recibo donde esté vigente donde se vea perfectamente también la dirección de la residencia Gracias 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 Gracias